Hay un dulce Espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Cada rostro estresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor. Y por tus obras te damos hoy gloria, y sin dudas yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre a ti. Bendiciones puedes recibir, si le entregas fiel tu vida a tu Salvador. Eres tú dichoso al decir, a Jesús con fe yo siempre le seguiré. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor. Y por tus obras te damos hoy gloria, y sin dudas yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!